...estructurada porque es vital para el negocio, pero hay otra que soporta el negocio, que la data no estructurada. Ese también está creciendo fuertemente. Se debe también a que estamos viviendo en un mundo digital. Se debe también porque estamos digitalizando la información. Usamos PDFs, usamos PowerPoint, usamos Excel. O sea, no necesariamente las transacciones de las bases de datos, sino también el material que la soporta, el data que soporta la información. Ese es uno de los cambios bien importantes que estamos viviendo hoy en día. Otro de ellos es el tema de virtualización. Todos los clientes, y hoy tuvimos un evento, les preguntaba yo a los clientes, ¿quiénes están virtualizando a servidores usando VMware o utilizando Hyper-VM Microsoft o utilizando la herramienta de virtualización de Intel? Todos levantaron la marcha. O sea, la mayoría de clientes están virtualizando porque es una manera de ahorrar costos. De no necesariamente tener que seguir implementando servidores físicos, sino poder tener servidores virtuales. Es hacer más con menos. Y eso también está pasando en el relacionamiento. Queremos hacer más con menos. Esa es la segunda variable que estamos viviendo hoy en día. La tercera tiene que ver con el tema de Cloud Computing. Alfredo ya habló. Cloud existía antes, viene mucho más fuerte. Hacia allá vamos. Va a haber un cloud híbrido, un cloud privado, un cloud público que ya existe. Es algo que definitivamente nos está impactando en el día a día en las organizaciones. Y por último, todo el tema de la infraestructura, de las nuevas tendencias. Por ejemplo, un tema técnico a nivel de almacenamiento es AI-SCOSI. AI-SCOSI es la posibilidad de poder crear una red de infraestructuras de necesidades que se va a fabricar y que se viera un poco más técnico. Pero hay nuevas tendencias. Nuevas tendencias que están afectando de una u otra manera el mundo como tal. Cuando un cliente le preguntan al administrador de almacenamiento en alguna de estas compañías, lo más importante es decir que administrar la parte de almacenamiento es complejo, es difícil, no es fácil, es algo costoso, es algo que es difícil de escalar, igualmente aislado, desconectado e implexivo. ¿Qué queremos como HP y qué es lo que logramos con la adquisición de TRIPAR? Lo que logramos es tener un almacenamiento que sea fácil de manejar, que sea escalable, que sea inteligente y que pueda automatizarse. En general, todo lo que tiene que ver con la parte del almacenamiento. Así HP está respondiendo a los temas de almacenamiento.